En este terreno de la urbanización La Merced se construirá el nuevo local de la Caja Trujillo. A la ceremonia de colocación de la primera piedra acudieron el alcalde de la provincia, Elidio Espinosa, y el presidente del directorio de la financiera. El día de hoy se inicia una nueva etapa, que ese es un reto complementario, como lo he dicho en las palabras que he vertido, es necesario, es bueno la infraestructura, saludamos y nos alegra, pero también tenemos que asumir otros retos. Elburgo Maestre señaló que desde el año 2009 la financiera ha reducido el monto de las utilidades entregadas a la comuna de Trujillo, por lo que se viene trabajando para revertir esta situación. La Municipalidad Provincial de Arequipa, porque he conversado con los alcaldes, recibieron como utilidades para el municipio 47 millones de soles. La Caja Huancayo, su alcalde, recibió 36 millones de soles. El que habla como alcalde de Trujillo, para nuestras obras recibimos 6 millones 200. El nuevo local de la Caja Trujillo se edificará en este terreno de 1.500 metros cuadrados. El proyecto contempla la construcción de una moderna estructura. La empresa trujillana ofrece productos financieros dirigidos en su mayoría a las pequeñas y medianas empresas. Además, otorga créditos hipotecarios y personales.